. Ok, 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 ok. Señoras y señores. Pira, perdió, tiene ranga. ¡Dani Huacho! ¡Dani! ¡Dani Huacho! ¡Vámonos pa'char! ¡Vámonos pa'char! ¡Vámonos pa'char! ¡Vámonos pa'char! ¡Vámonos pa'char! ¿Cómo ves la energía de la gente? No la veo o la escucho, es un sentido diferente. Porque mirar, no olvidarás al siguiente. Si escuchas la energía, la energía es para siempre. ¿Qué buscas hacer en México? Hacer lo que en Colombia no, llegar hasta el éxito. Hacer que mi éxito sea importante y que las banderas sean los menos relevantes. ¿Cuál es tu mejor virtud? Tener actitud, carisma, pulcritud. ¿Sabes cuál es malparido? 15 años freestyleando y nunca haberme dado por vencido. ¿Y ahora qué estás buscando? Ser inmortal entre tantos. Mientras algunos solo quieren millones en el banco, yo solo quiero guardar lágrimas dentro del banco. ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1! ¡Vámonos! ¿Y tú qué buscas en esta internacional? Busco que no me preguntes tan mal. Busco rapear genial, dar una exhibición y ser el campeón mundial. ¿Exhibición o competición? Exhibición de talento, de talento y de visión. Dejar a tu cuerpo muerto y en división. Representar al máximo a mi nación. Y dividir no es multiplicar tus problemas. ¿Qué pregunta pelotuda? Tener un mal esquema. Yo nunca multiplico mis problemas. Multiplico a anarquistas cuando barro los sistemas. ¿Y eso acaso no es parte del problema? No, vos sos parte del problema. Y yo soy parte de la solución. Vos un parlamento corrupto y yo la disolución. Bueno, bueno. ¿Dónde está ese calor y ese ruido? ¿Dónde está México, papá? Muy bien. Ahora... Toda la gente sabe que se vienen los minutos de sangre. Vos viniste hasta acá porque querés ver los minutos de sangre igual que yo. Así que estuviste acá para ver esto. ¡Manos arriba! La gente de arriba. Ponete en pie. La gente de arriba. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Y todos acá. ¡Soltaron una vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Yo soy la kryptonita de cualquier superman. El Timon Freud de cualquier diván. Me enfrento con Jackie Chan. Y le disparo como Robert De Niro en Jackie Brown. Lo tengo de fan. Que no haga de man. Lo manto y sale hasta por 4chan. Solo traje 4s y son 4chan. ¡Oh, yes! No tengo ningún problema. Soy el cocinero y tan solo le traje crema. ¡Ay! Soy el mejor de la fecha. Que alguien le diga al culiao que no me mire con sospecho. ¡Hola! ¡Qué bonita! Y yo lo que sospecho es que trajiste escrita. ¡Ay! Te voy a devolver al barro. A esos ojos yo le llamo puñalada de tarro. ¡Ay, no, no, no! ¡Para, para! Me gano un chini. ¿Por qué? Voy a ganarle y a fumarme también un chini. La pongo a bailar como Tini. En honor a sus ancestros le hago hacerse el harakiri. ¡Sí! 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 ¡Me pongo sucio! ¡Mano, ya saben, Larry se lució! ¡Hey! ¡Como Tony es sucio, filósofo coreano! Pensó que ganó, pero se confuso. ¡Cambio! ¿Qué estúpido es este mediocre? Vamos a responder todo. Primero jugo con mi nombre. Soy Jackie Chan, el dueño de Londres. No tengo doble de acción porque yo arriesgo al doble. Y es la razón por la que te mato al momento. Y te demuestro como coño es que yo te reviento. ¡Claro que yo mato a este fulano! Con el estilo letal con el cual voy a arrancarle los gramos del alma con demasiado estilo. Él dice que es bueno pero solo es un pupilo. ¿Como que dijiste que respara? Como Robert De Niro. Pero tienes que tenerle respeto al fachino. Esto suena demasiado bueno, nena. Pa' matarlo dentro de esta improvisación. Todo el mundo me quiere en la escena a continuación. Porque sin chino, hay más drama que acción. Esto suena extremadamente cargado. Y por eso es que te estoy matando en esta competición. Claro que sí, mal parido. Confuso de una vez. Todo el que rapea termina perdiendo conmigo. Esto suena demasiado boleta. Para matar a este maldito analfabeta. Tengo los ojos rasgados. Es verdad, tienes razón. Es que siempre miro y apunto con precisión. ¡iphí! Vamos con el segundo minuto de sangre. ¿Es de este segundo minuto? ¿Qué es lo que quiere la gente? Señoras y señores, quiero todo el mundo. DJ, soltame ese beat ¡Mano arriba! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Súper! ¡Ay, mi madre! ¡Súper! ¡Qué, qué, qué, qué! Quiero matarte, quiero Tengo un estilo que suena demasiado certero Quiero la mano arriba de la gente de este gero Porque voy a demostrar que yo lo voy a matar En la instrumental y a quedarte primero ¿Quieres ponerte racista diciéndome Chino, mamagüevo En tu casa le dicen argentino Aquí le decimos mesero ¿Quieres ponerte racista sobre esta instrumental? Te voy a mostrar que te mato maniga Sobre esta maldita instrumental Tu cuerpo va a terminar En un link en la 4chan Tus líneas son solubles al fuego Como una maruchan Sueno criminal Sobre este puto patrón Te voy a demostrar que lo voy a matar Y él no va a soportar esta colisión No es para tanto este cabrón Ahora se le es un poquito más franco El mejor MS no es Luka Es Luka Modric y juega en el mediocampo MC me parece que dividí Al parecer le demuestro como coño sobre la base Yo fluí La UC4 está infeliz Solo pasó de ronda Sin papo y sin mecha UC4 que no tiene bomba Sueno bomba Como fancy fancy mi rima Y te demuestra como coño es que te elimina Yo prefiero ser un hombre Inmigrante de China Que un despreciable ser Que habla del fútbol de Argentina Para que entiendas modofoco ¿Quieres hablar de los dos? ¿Quieres hablar de los votos? Entre chinos y argentinos Estamos muy locos Para ustedes el balón es el mundo El mundo es un balón para nosotros Se queja de acá hablo de fútbol Y menciona a Modric el pajero Qué contradicción Pero aquí vamos de nuevo A mí en Argentina No me llaman mesero Escuchame imbécil Me llaman el Messi rapero ¿Entienden lo que hago? El amo del fistal Llora por el racismo Ay cuánta maldad que hay Ya se vistió y encima el pendejo Me dijo Maruchan Por la forma en la que le estoy dando Me dice Ay la Ricksenpai Estoy matando al compañero Y trajo toda la tinta Para responder primero Se escribió por si le decían chino Algún día el pajero Por eso habla de Luka Modric Porque se la escribe con tres dedos Esto no es un secuatro Esto es un secuestro Porque ya te puse en cuatro ¿Entendés lo que yo digo hater? Estoy pegado a la base Llámame Granada Centex Donde hay flow No es un C4 Llámenme Claymore Y esto no va a ser solo un C4 Hoy gano en honor a la crew de asesinos MC4 Que punto palizón Pero grita racismo en la improvisación Bueno Para que no llore este pobre hombre Él es chino Y yo soy un argentino pobre Ay mi madre esto que fue Final round Chag, chag, chag Ladies and gentlemen Deluxe Así que un poquito de cal Y silencio GG A ver, sí A ver, sí A ver, a ver, a ver ¿Cómo habla el pajarita? Bueno, vamos Qué fácil Qué es llorar y decir Me está haciendo racismo Qué malas argumentaciones usa Cuando compite Por favor Que lo denuncie el jurado Que lo golpeen los colegas Que le diga algo el speaker Cuando pierde una discusión Se hace el que es producto De la discriminación ¿Por qué no cierra el upite? Tiene el mismo nivel De argumentación Que una quinceañera de Twitter Yo no lloré Te dejé en evidencia Para atacarte Con tu misma mierda Para que veas Que dentro de lo que cabe Eso sí es una respuesta Hay una diferencia Entre lágrimas y sudor Y si te quieres poner mierma Un tiro a ver A quién le apesta De verdad la verga Acaba de decir Un tiro a ver A quién apesta la verga Hacemos la ruleta rusa Y le salió la veneria Yo la verdad Que no sé Qué es la expresión De que te apeste la verga Debe ser algún chiste Pero como se dice en México Verga es lo que va aliste Verga es lo que va aliste A él no le puede apestar la verga Porque no puede apestar Algo que no existe En Colombia nos dicen con orrea Cuando estamos rapeando bien Rapeando soy una ETS Rapeando eres ETC Rapeando soy ETC Porque vuelo como ETC Y cada planeta se ve No es que mi verga no exista Es que te la guardé entre las nalgas Desde el kickback Que desde el kickback Eso me parece absurdo Tú como E.T. Tratando de cambiar el rumbo Mi bicicleta es de Hoffman Y es hecho rotundo Porque traigo un papel Que viene a cambiar el mundo Sí Su papel viene a cambiar el mundo Y su papel tiene escritas Pa' cada segundo ¿Qué es UTI? ¿Qué le pasa? Yo soy ETC Porque a Chang Lo mando a Fajal Es una pregunta Todo dentro de esta competencia Levanten la mano Los que piensan Que yo freestyleo Y tengo la esencia Que rapeo y freestyleo En la competencia Eso es tendencia Eso es trascendencia Me acaban de pisar el patrón Y eso se ve Volveme a pisar Hijo de puta Y vas a ver Me acaban de pisar el patrón Y lo ven La próxima vez que lo hagas Tu cráneo bajo el pie Tu cráneo bajo el pie Es lo que dice este loco Pues bajo al infierno Y a mis muertos los invoco ¿Por qué se pone tan loco? Hoy te piso el patrón Y mañana vas a ser Mi pie de foto No No va a ser su pie de foto Vine iluminado Soy el pie de foco Pie de página del loco Le corto la pierna Y se pone un pie de otro Es lo que dice este neta Si me cortan las piernas Cruzo con el planeta Gateo Y esto no se lo es coñeta Me arranco la cabeza Y la lanzo hacia la meta Me arranco la cabeza Y la lanzo hacia la meta Lo mismo hizo Jesse Bigman Cocinando la meta Que no me joda Que gatea Lo hace desde que llora Es verdad Y eso es extraordinario Él es Jesse Bigman Otra perra del barrio Y yo Walter White Porque soy un sicario Y esto es un cáncer De volverme millonario A la cuenta de Cinco Cinco No Hey gente Muy agradecido por todo Los quiero burda Gracias por haberme recibido Toda la temporada Este año Y gracias por haber venido ¡Chant! ¡Chant! ¡Chant!